¡Buenos días a todo el mundo! Ya estamos de nuevo en el IndieVisual. Soy el Fangor y vamos a seguir con las aventuras... Pues ha vuelto la música. ¿Esta música estaba antes de que se me fuera del todo? Es posible que sí. Vale, vamos a... Tenemos que ir hacia arriba. Ah, pero íbamos por el otro lado. Por abajo no... No, por arriba nos enfrentamos al... Pervertido. Es un pervertido súper estereotípico. No se le puede llamar de otra forma. Es lo que quieren los creadores, muy claramente. Abajo... Claro, Arsene ha oído abajo y se ha ido para abajo. Claro, tiene sentido. Abajo rescatamos a Jan. Una bailarina a quien Mara había secuestrado. Mara ahora mismo no recuerdo quién es. Creo que es el... Será quien sea que está jodiendo la ciudad. Asumo. Descubrí que puedo hacer esto. No. Ahora. Que saltó más. Sí que es probable que esto sea lo que tenía que hacer en otros sitios. Pero el juego no me lo ha dicho. Ahora mi pregunta es... ¿Torani posó para esto? ¿O lo ha hecho alguien con imaginación? Porque puede ser alguien obsesionado con Zorani. O puede ser alguien que tuvo una relación con Zorani. O sea, las dos muy claramente son un secuestrador y tenemos que detenerle. Pero la historia cambia. No la... Es pura curiosidad. Hay escaleras normales en este juego. Pues te intensa la música, ¿eh? Espera, que ese... El pavo del cuadro tiene que ser Mara. Tiene que ser el malo. Claro, yo le vi en casa de un pavo que también iba así de musculoso. Iba con un... Con un espíritu, no. No sé cómo se llama ese tipo de... ¿Bañador? No sé, uno de estos que... Te agarra la entrepierna y va hasta los hombros y poco más. ¿Estamos llegando a la sala del comer? ¿Qué? ¿Quiénes sois? Ordené que no se me molestase. ¿Dónde están mis guardias? Esto no se perde mucho al de la foto. Así que eres tú quien se constró a Zorani. Y ahora estáis... ¿Cenando? ¡Eh! Azna, él... ¡Es mía, temperas! ¡Lore mía! ¡Guardias! ¡Ganaos el sueldo y libraos de ellos! Zorani, querida. Ven conmigo, ¿quieres? Librarse de ellos. Para que podamos seguir con nuestra... No, oses. Tocar a mis pequeños. ¿Qué? ¡Zorani! Voy a estrujarte el cerebro. Como les toques un solo pelo a mis preciosos pequeños, ¡Pienso arrancarte las orejas a tu cadáver y hacerme un collar con ellas! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Me estás dando miedo! ¡Guardias! Anda, que viene con ganas. ¿Cómo ha llegado este pavo a ser el líder de la ciudad? ¡Tú serás el siguiente, Mara! ¡Aaah! Me alegra ver que estás sana y salva, mi pequeña. Pero, vamos a ver, ¿qué hacías teniendo con este tipo? Eso es Mara, ¿no? Bueno, antes era un Deva igual que yo. Pero la vanidad y la codicia lo pervirtieron y se convirtió en una Asura, el ser caído al que acabáis de ver. Tenía la esperanza de poder ganar tiempo, recargar mi poder y purificarlo. ¡Oh! Por lo visto, tan solo quería agradarme y convencerme para que me uniese a él. Creo que quería que viese con buenas hojas sus elecciones, pero yo nunca haría esas elecciones. Y entonces se amenazó a conoceros daño. Si llegué a haceros algo, no había sido dado a dónde darlo para el arrastre. Sí, me gusta lo que oigo. Ashna, ya entiendo por qué te gusta esta señora. Bueno, al menos tengo una buena noticia. Mientras hablábamos, me reveló que el portal de Chakra está en el sótano de esta misma torre. ¡Anda! ¡Buen trabajo, Franny! Yo también tengo un par de truquizas, ¿sabes? ¡No malgastes tus trucos con gente como él! Por favor. Pero bueno, debemos darnos prisa. ¡Hola, worms! ¡Saludos, gusanos! ¡Es un placer comeros! Vale. ¡Wow! Este tipo otra vez. Si esto fuese fácil, sería hasta aburrido. Lo ha destrozado todo, pero a nosotros no nos ha tocado. ¡Qué útil, por su parte! ¡Ah, igual este era antes de corromperse! O es como se veía a sí mismo antes de corromperse, que tampoco me extrañaría. ¡Uy, campana! ¡Uy, estaría viendo! Espera, ¿eso del fondo es agua violeta porque luz? ¿O es que es venenosa? Vale, creo que... Vale, creo que... ¡Yop! ¡Au! ¿Veis? Hay muchos... Esto ya lo vimos en... Canul. El tema de... Que haya un montón de... Como que el mapa parece que puede ir por la izquierda, pero... ¡Hay paredes! Encontré en algún momento la forma de... ¡Ah! ¡Ja, ja! Buena combinación. ¡Ay, madre mía! No está siendo fácil esto, ¿no? ¿Me puedo ir a la izquierda? No parece, ¿no? No. A ver... Ey, se supone que tengo que ir al sótano. O sea, estoy haciendo esto porque es... Dirección exactamente contraria a la que tengo que ir. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Idiotas! ¿Creíais que estaba huyendo? Pero me retiré a reunir fuerzas. ¡Soy más fuerte que todos esos estúpidos gurdeos juntos! ¡Uf! Me lío. Señor, tápese un poco. Póngase una camisa. ¿Pero por qué iba a melgastar mis fuerzas? ¡Que Garuda se ocupe de vosotros mientras yo me retiro a mis aposentos! ¡Adiós! ¡Zorane! Joder, que kirpiese este pavo. ¡Wow! ¡Garuda cruel! ¡Espera, Mara! ¡Espera, Mara! ¡Espera, tú! ¡Va siendo hora de ver de que estás hecha, polluela! ¡Ehm! ¡Au! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ah, me tengo que subir al techo! Vale, entiendo, 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 entiendo. ¡Eh! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Ahora! ¡Ah, está muy alto! ¡Diablos! ¡Oye, qué pesado eres! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Ah, no entiendo! ¡No me acabo de entender! ¡Toma ya! ¡Adiós, Garuda cruel! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Ira por Mara! Vale, eso es tal para cual, sin duda. Pero... ¡Gracias, Hirita Naga! ¡Tan solo cumplo con mi deber! ¡Esta ciudad fluye por mi sangre! ¡Los ciudadanos son mi propia alma! ¡Todo el que amenace Tycrum! ¡Tendrá que vérselas con mi justicia flamígera! ¡Debo! ¡Vale, chao! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Ira por Mara! Pues bien... ¿Por qué? ¿Del sótano? ¡Ah, claro! Hay una puerta y igual necesitamos que nos la abran. Y para eso hay que acabar con Mara. Vale, vale, vale. ¿Y esta de aquí? ¿Por qué está aquí? Hay algunos que veo y se marcan y otros que no. Bueno, no tengo muy claro cuál es la relación. ¡Rueba! Pues por ejemplo esto. Vamos a guardar. ¡Ah! ¿Puedo conseguir la habilidad de romper esto de una vez o qué? Bueno, a ver... Ya me la da. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Ay! ¡Mi querida Zorani! ¡Has venido por mí! ¡Eres una deshonra, Mara! ¡Vin a detenerte nada más! ¡Y tu hombrecilla pájaro está fuera de la ecuación! ¡Wow! ¡Qué ha pasado! ¿Qué? ¿Habéis derrotado a Garuda? Pues entonces... ¡Dejad que os ofrezca riquezas! ¡Armas! ¡Pero no se suponía que eras poderoso! ¡Eres fuera all! ¡Pero dejad que os ofrezca un poco de Oma! ¡Es una maravilla! ¡En serio! ¡Deberíais probarlo! ¡Drogas! ¡Drogas! Todas esas cosas me dan igual Yo he venido por el portal No, pero... ¡A este sí tenéis que matarle! ¡Idiotas! No tengo más que llamar a otro en Isla Callos y... No, en serio Uno que sí... ¿Por qué matamos a una señora? Que solo viene porque la han desterrado Y en cambio a este pavo lo dejamos vivo ¡Ugh! Claro, parece que solo puedo hacer esto Pues venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡Wep! ¡Opa! ¡No! ¡Esa era la fuente de mi poder, estúpida! ¡Me has hundido la vida! Ya ves lo que me importa Tener piedad, por favor ¡Me has hundido la vida! Si me salváis Podré abandonar esta vida maldita como Asura Creía que no te importaba nada Que no fuese los fraceres terrenales Renacimiento, reencarnación Dijiste que todo eso ya no te importaba Sí, 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 sí que me importan esas cosas Que te pongas una camisa, tío ¿Cómo esperas que te crea? Aunque, por nuestra amistad Intentaré purificarte Es una pena ver en lo que te has convertido Lo... ¿Por qué? Cielos, supongo que te has pasado la raya Y que tus palabras eran sinceras Estás demasiado corrompido No puedes ser salvado Haría cualquier cosa con tal de ayudar a un compañero Deva Pero esto sobrepasa mi poder Ya no eres un Deva Vámonos, Asna Zorani, ¿estás bien? He dicho que nos vamos Pues adiós Pero... Y lo hemos dejado... No había cosas que explorar Estoy aquí Quiero daros las gracias por lo que habéis hecho Los engranajes de la justicia Se mueven hoy a nuestro favor Habéis prestado un gran servicio A la ciudad de Tycrum Sí, en efecto ¿Qué me te haga? ¿Por qué no vienes con nosotros? No puedo Este es mi lugar Es cierto Alguien tiene que mantener la paz Y... Me voy La justicia me llama Pues adiós Ah, que... Que ya... No, no, no me puedo mover Asna, me temo que yo también no voy a quedarme ¿Qué? ¿Qué? No, ¿por qué? Fui consciente de algo al ver a Mara marchitarse Tengo que ayudar a esta gente No puedo... Yo puedo eliminar sus impurezas Pero a ti te duele Que lo he visto Y yo te necesito más que ellos Te necesito para derrotar a Kala Pero a esta gente A diferencia de ti Ellos no tienen ningún poder Mi deber como deba Es ayudar a quienes no pueden defenderse solos ¿No sería mejor resolver antes el problema más gordo? ¿Qué sentido tiene ayudar a esta gente? Ahora se iban a morir igual cuando a Kala reinicie el mundo Vas a curarlos uno a uno Y quedarte seca en el proceso Ajna Ajna, no deberías presionarla Gar, Dar, Dakagar No, Zorani Debemos detener a Kala Bueno... Zorani, tienes que acompañarme, por favor Sí, supongo Pero... Vendremos a ayudar a esta gente tan pronto como podamos Sí, pero lo primero es lo primero Salgamos de aquí ¿Ya solo queda un portal? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Vale, vamos Están intentando activamente que Ashna me caiga mal Porque esta conversación ha sido lo más egoísta Pero egoísta de cuidado De nuevo, dos veces van ya donde Dar es la voz de la conciencia Esto es ridículo, ¿por qué? ¿Por qué de repente están haciendo esto? O sea, no me importa que convenza a Zorani de que venga Me fastidiaría perderla Aunque, sinceramente, no la he usado Si la usara más en equipo me jodería más Pero... Puedo entender el argumento de ella Y Ashna se está comportando como una niña malcriada Y dicen, bueno, pues vale Y para adelante Y no tiene consecuencias No sé, a mí no... No me convence demasiado que estén dejando que Ashna haga... Tanto lo que le da la gana Pero bueno... Antes de... Antes de... No... Déjame, en paz Una cosa... Que yo tenía que hacer antes de... De venir aquí Era ir a... A Puerto Mairifa A hablar con la señora de la torre Angu, creo que se llamaba Para que... Me dijera... Cosas sobre el tema de los portales y demás En principio... Vamos a hacer eso, ahora que tengo dos portales Que igual no sirve para nada, ¿no? Pero... Pero... Vamos a guardar que la última vez que intentamos... Irnos de una ciudad Me atacó una señora Pero ahora... Pero sé que vamos a ir a Puerto Mairifa A ver si la señora nos cuenta algo de los dos portales Y igual nos da una habilidad O algo por el estilo Pues no ha pasado nada Pues venga A Puerto Mairifa Concretamente... La torre del... Del conocimiento era... Del aprendizaje Pues... Aquí estoy Y no parece que pueda interactuar con la torre Así que... Al reino de hierro Ya volvemos a estar en el reino de la pastita... Púrpura Está tarde o temprano Supongo que podré hacer algún tipo de ataque Pero por ahora no Vale, aquí Recordemos Teníamos que ir a... Aquí O sea Aquí donde... Bajaban unas cosas con sierras del cielo Y la podremos liar con... Con el... La flecha de... Hoja, árbol, lo que sea Nos vemos ahí porque es un rato llegar ¡Uep! Está pasando algo ¿De qué va esto? ¡Wow! Primero esto Gracias Anda, os doy la bienvenida a la cafe... ¿Qué voz ponerle a esta especie de... Animal? Anda, os doy la bienvenida a la cafetería artesanal de Alfa Me temo que el amo no volverá en una temporada ¡Ah, es la sala secreta! De la que me hablaron en Canul Por favor, sentíos como en casa Esta habitación estará suspendida en el tiempo Hasta que regrese mi amo Espero que el amo no tarde en volver Seguiré esperando Tarde lo que tarde Si el tiempo no pasa ¿Eso significa que fuera el amo está paralizado? No, es curioso por lo menos Libros que se mueven Cosas que flotan Ok No sé esto ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Yo no quería luchar Yo solo quería avanzar Dejadme en paz Bueno, mira Haced lo que queráis ¡Au! Y me la han matado Por supuesto que la han matado Que no veo Que no sé a quién estáis atacando, cabrones Bueno, aquí estamos de nuevo ¡Hola! Estoy aquí Tal como os prometí Pero ¿Has estado aquí de pie todo este tiempo? Bueno Tuve que ocuparme de un par de cosas Pero volví quitando ¿Nos ponemos en marcha? Sí, a ver ¿Cómo hacemos para llegar hasta arriba? ¡Yo puedo ayudar con mis vides! ¡Anda, eso es genial! ¡Gracias, Nuna! Pero esto no es una habilidad Que me ha dado Zorani ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para... Para quejarme? No, ahí va A colarnos en... No recuerdo dónde estamos yendo Sinceramente En algún sitio Nos colamos en... ¡Au! Vale, hay que calcular mejor esto ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué haces esto? Vale No pasa nada Todo está bien Los colores son distintos No sé si eso implica algo A ver No es súper fácil Pero tampoco está resultando Súper complicado Ha sido más difícil Llegar hasta aquí Que subir todo esto Por lo... Por lo pesado ¡Oh, es esto! Bueno, pues nada Pero... ¿Cómo lo dices? No hay tiempo para hablar Acabemos con ellos Vale ¿Cómo sabían que estaríamos aquí arriba? ¡Ja, ja, ja! Eso da igual Aún no me he presentado condiciones Os dije que me llamaba Campan La ratona de hierro Lo que no sabía es Es que le robo a los ricos Para dárselo a los pobres Además, intento derrocar Al gobierno corrupto Y odio a muerte Al reino de hierro Creo que eso es todo Tampoco es para tanto Muy bien Ganemos la confianza mutua Y debemos en el futuro Vale, sí Me parece bien Ajna Esta mujer es muy extraña Tú sí que eres extraño Campan es buena ¿A que sí, Champan? Sí No me tratas así, hija Va En fin Tengo que irme a hacer algo Que no tiene nada que ver Con todo esto Vosotros meteos por esa chimenea Llegaréis al interior Al interior de la fábrica No tiene pérdida Gracias, amiga De nada Fijo que nos volveremos a ver No me importa Que Ashna no sea Especialmente despierta La verdad Eso tiene gracia Que me molesta Es que sea claramente Mala persona Como hemos descubierto En el bosque Y en la ciudad De De Jinxia Ah, mierda No, 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 no Esto no tiene pinta De fábrica ¿Qué es eso? Saluda Pequeña Un ser sintético Vaya Yo voy a hablar de ellos Soy Eurinomos Tengo A L Ma Ma Na Pobrecito Ah, Eurinomos Ese nombre me suena ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a tu voz? Estoy incompleto Me estoy reiniciando Quiero ayudar ¿Cómo podemos ayudarte? Palopisto Me faltan Componentes Por favor Encontralos Y traedmelos Sin problema ¿Están por aquí cerca? Todos Los 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 O sea Los Goblins Que llevan Engranajes En las manos Ay Qué putada Había un Había un Rinsel Por ahí Vamos a pasar un momento Por el reino interior A ver si alguien Tiene algo nuevo Que decir Bueno He mirado a unos cuantos Y veo que no Así que paso el tema Bueno Derecha Izquierda Vamos Que ahí Parece que va Au Muchos Caminos Muchos Caminos Vamos Hacia arriba Upa No Necesitaba Pero bueno Por si acaso Mierda Ah Que este Tiene Este Hemos visto Que tiene Una de las Que busco Vale Uepa Esto es distinto Claramente Esto parece Es algo Parece ser Una especie De eje Transmisión Yo diría Que sí Llevámoslo De vuelta Vale En cuanto pueda Au Uep Arroz 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 Amarillo Arroz El que le han puesto A ver Probablemente A ver Más Adelante Ah mira Aquí es donde hemos Bajado Si le vamos a dar Buenas Gracias Por 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 Buscad El resto De piezas A ver Hacia abajo Hacia arriba No lo sabemos Así que vamos a explorarlo Todo Siga Ah Ahora que lo pienso Tendría que probar Hacer esta mierda Au 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 Llego Ahora hay muchos sitios A los que no puedo llegar Que había muchos sitios A los que no podía llegar Porque estaba Tenía que pasar por una pared No por una pared O sea Estaba muy lejos Como para llegar Saltando Eso Estoy mirando la pantalla No me fijo Ni en lo que digo Pues eso Que tengo que Una cosa que tiene Y esta cosa Al menos Parece ser del mismo material Ha Me estoy pidiendo Tranquilo a esto Una cosa que tiene Es que voy a tener que hacer Un montón de Backtracking De la hostia Y Salvo que me permitan Viajar entre campanas Va a ser Horrible de hacer Pero Completamente Horrible O sea Me apetece Cero Hacer Backtracking En este juego Ahora mismo Solo llegar A los sitios Cuando consiga Habilidades nuevas Ya me da pereza O sea No quieren imaginarme Backtracking Simplemente para llegar Gracias Ya estoy Casi Reparado Reparamos Me hago un lío Con los botones Arreglamos A nuestro buen amigo Euricosas Y Terminaremos No 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 Vale Eso era lava Creo Vale Como Así Mira ya lo veo Y esta cosa Habla tan blandita Creo que es una especie De vejiga Sería de urinomos Solo yo puedo saberlo El modulo De habla Parece funcionar Con normalidad Gracias de nuevo Gracias ¿Quieres que te seguimos De aquí? Agradezco la preocupación Pero las piernas Ya no me funcionan Necesitaría Reparaciones Importantes Oh Puedo preguntar ¿Qué hacéis En el ático De la fábrica? Estamos buscando El portal de chakra Para poder ir al sumero Y vencer a Kala No temas Si Kala ha despertado Deseo ayudaros A encerrarla de nuevo Por eso mismo En mi lecho de muerte Me presenté voluntario A vincular mi alma Con esta carcasa Ah Es cierto Encerraste a Kala Junto con mamá y papá Entiendo Tú has de ser el bebé Que recogimos Al descender del sumero Supongo Vaya Creo que te he ofendido Mis disculpas Llevo demasiado tiempo Aquí arriba solo Sí Y gracias Deberías de poder acceder Al portal de chakra Desde aquí abajo Pero Tened cuidado La princesa Mary Ha cambiado Me desmonto En cuanto le presenté Mis objeciones A su plan Le preocupa más El progreso de las máquinas Que el progreso De su pueblo Su sed de conquista No conoce límites Tendré cuidado Gracias Eurinomos Seguro que no puedes Venir con nosotros No podré moverme De aquí Hasta haber Completado mis reparaciones Pero te deseo suerte Hija de Ingr El suelo es débil ¿Por qué no probáis Esa técnica Que os sobra Para entrar aquí Gracias Gracias Eres un buen robot He aprendido Desgarramundos Wallbreaker En el aire pulsa Para que Golpeando el suelo ¡Bum! ¡Hola! ¿Puede? La cosa está En que cuando Ha recuperado El habla normal Daba emoción A su voz Y yo le he puesto Voz de robot Completamente robótico Y ha acabado Siendo un poco monótono Pero bueno A mí me hacía gracia Hacerlo así Y así se va a quedar Espero que os haya gustado El capítulo Y Que nos veamos En El próximo Venga Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!